Un sitio que concentra historia, arte, cultura y que maravilla a todos los visitantes está en Zipaquirá. Esta es una ciudad ubicada al norte de Bogotá en donde los indígenas muiscas se asentaron para aprovechar la riqueza mineral, la sal. Más que ese mineral se está en esa tierra, allí han brotado ciclistas como Egan Mernal y Efraín Forero. Allá vivió Gabriel García Márquez y desde allá también, desde la Catedral de Sal, Cable Noticias transmite hoy Día Mundial del Turismo. Mauricio Cabal, cuéntenos qué impresión le deja a esta ciudad. Lina, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted, muy buenas tardes amigos televidentes. Estamos aquí en la puerta de la Catedral de Sal, la joya de la corona literalmente en esta población a unos 45 kilómetros aproximadamente de Bogotá. Es impresionante el recorrido que hemos realizado. Particularmente una persona como yo, que es primera vez que va a la mina, queda fascinado. Pero como esta persona que está aquí, hay aproximadamente cientos de personas que han venido de varias partes. Nos encontramos, muchos de ellos, a la salida para este directo con ustedes. Y vienen gente de Panamá, de Guatemala, de México, que saben Colombia precisamente por esto. Por la mina de sal, la Catedral de Sal, la más importante joya de la arquitectura de Colombia. Y uno de los puntos que es importante destacar para el Día Mundial del Turismo que se celebra precisamente en esta fecha. Vamos a darles a ustedes el reporte de por qué estamos aquí. Y es que el Parlamento Andino ha decidido decretar esta, la Catedral de Sal, patrimonio colombiano como patrimonio cultural y también de la región andina para que sea promovida con todos los implementos que contempla la UNESCO para que sea conservado. Y no solamente la estructura, sino también la cultura que representa para Colombia y para la región. Veamos el informe que preparamos más temprano para ustedes. Es un día especial. En Zipaquil a sus habitantes ahora están más orgullosos de abrir las puertas al turismo mundial. Su catedral, enquistada en las profundidades de la tierra, les llena de orgullo. La mina de sal, que es una hermosura, hay que venir a conocerla. Es importante porque gracias a eso obtenemos mucha sabiduría de nuestros antepasados, de la gente anterior. Por ejemplo, nosotros aquí aprendemos cómo fue que se generó la mina de sal. La Catedral de Sal de Zipaquilá no solo es un patrimonio para los colombianos. A partir de ahora es nombrada por el Parlamento Andino como patrimonio cultural, natural y de interés para toda la región andina. Nosotros hoy con nuestro parlamentario andino, Óscar Sánchez, que es además miembro del Congreso Nacional de Colombia, la Asamblea de Colombia, es nuestro anfitrión. Y junto con él, a su cabeza, vamos a entregar la declaración por la cual cinco países consideran poner en el mayor valor monumental el patrimonio de Zipaquilá. Es un orgullo para la región andina, para la comunidad andina contar con esta catedral y felicitamos los esfuerzos que han hecho en los últimos años. Con esta declaratoria se busca promover este patrimonio para fomentar el turismo cultural, además de la integración en la región, para tratar de que el patrimonio que existe en cada uno de los pueblos que conforman esta zona del territorio sean cultivados, promovidos y preservados. La catedral de sal ahora forma parte de la galería de los sitios que deben ser preservados para el disfrute de la humanidad. Un orgullo, también creo que es un aporte a la economía del país, porque aquí logramos articular toda la cadena del turismo que está complementada por el tema gastronómico, de transporte, hotelero, y de esta manera dinamizamos la economía, no solo de nuestro municipio, sino de toda la región. Por eso también es muy importante recibir esta declaración hoy, porque además nos articulamos con estos cuatro países adicionales para seguir promocionando y lograr tener más turistas en nuestra región. Esta decisión coincide con la normativa prevista por la UNESCO para conservar la herencia cultural del territorio mundial. La catedral de sal es definitivamente impresionante, es mucho lo que se ha hecho aquí, representa lo que somos nosotros, la tradición, la cultura, las creencias, es una a 1800 metros de profundidad, está la cúpula principal, algo que es magnífico para el recorrido familiar. La mayoría de las personas que viven acá son turistas extranjeros, se está tratando de fomentar el turismo no solamente nacional, sino el turismo regional. Se está apostando a que vengan personas de Perú, de Argentina, de Bolivia, de Chile, porque ya vemos que de Centroamérica tienen muy amplio el concepto de lo que es Colombia. Entrevistábamos a algunas personas, Alina y amigos televidentes, y nos decían que llegando aquí se dan cuenta que Colombia es mucho más del estigma que tiene de otro tipo de culturas y de violencia. Se lleva una imagen distinta, se lleva una imagen agradable de lo que es no solamente el clima o los lugares turísticos, sino también de la gastronomía, que es realmente lo que más le ha llamado la atención a las personas que hemos entrevistado. En el siguiente trabajo quiero que ustedes vean cómo es la catedral de sal y lo que representa para los habitantes de la zona y para nosotros, los colombianos. Cundinamarca, Colombia, a 41,9 kilómetros de Bogotá, se encuentra enclavada en el interior de la tierra esta magnífica obra, un recinto religioso construido en el interior de las minas de sal del municipio de Zipaquirá. Esta es la colosal catedral de sal, a la que muchos turistas en el mundo identifican como una verdadera obra de arte de la arquitectura moderna, referencia obligatoria de visita en el país. La catedral es considerada como uno de los logros artísticos más notables que hay en el territorio nacional. El valor de esta estructura se da con cada paso, a cada minuto que tarda el recorrido que años atrás realizaban los mineros de la zona. Esta caverna está construida toda con sal dentro de una mina a 180 metros bajo tierra. Es para muchos una de las obras de arte más espectaculares conocidas en la región andina. La catedral de sal de Zipaquirá ocupa el segundo lugar entre los 20 sitios de culto más impresionantes del planeta. En 1995 fue inaugurada esta, la nueva sede de la mina de sal, producto de una inestabilidad que se presentaba en la primera mina. Para construir la nueva obra se tuvieron que extraer 250 mil toneladas de roca de sal de esta mina, el reservorio de roca del mundo más importante. La catedral, dedicada a Nuestra Señora del Rosario, la patrona de los mineros, es un símbolo de devoción y tradición que ha perdurado a lo largo de los siglos. Hoy en día, la experiencia para los turistas se centra en una iluminación majestuosa, ingeniosa, única que atrae a miles de visitantes cada año. Nuestra Señora del Rosario Nuestra Señora del Rosario Nuestra Señora del Rosario Nuestra Señora del Rosario